¡La Luganora! ¡La Luganora! Bolsas, cajas, cargadas como si fueran hacer una mudanza. ¡Hola! ¿Dónde vais? Nosotros, minutia, venimos de comprar. ¿Cómo que de comprar? Pero si esto es un yogur y vacío. Bueno, porque también nos lo dan en una piscina. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Estamos vistiendo una cruz. Estamos vistiendo una cruz. ¿Qué es decorar una cruz? ¿Qué es eso? ¿Nunca la has visto la cruz que me estamos aquí? Pues no sé lo que se está perdiendo. ¿Pero qué hacéis? ¿La decoráis? Es el primer sábado de mayo. Es la cita de aquí, del pueblo de la cruz. ¿Cómo os llamáis vosotras? Las dos nos llamamos Cati. ¿Cati os llamáis las dos? Las dos. ¿Dónde están las Cati? ¡Hola, Cati! ¡Hola, Cati! Mira, cuando os vi con tal cantidad de yogures vacíos, dije, madre mía, cómo desayunan la gente de Añora. Todo el año recogiendo yogures ya chupados para decorar. Eso sí que es una cruz. ¿Esta es? Esta es nuestra cruz. Esta es vuestra cruz. Mira qué bonita y qué grande. ¿Y vosotros siempre decoráis esta cruz? Siempre la cruz de la calle. Siempre tenemos que decorarla y hacerla ese mismo día. Porque como hacemos el trabajo en un almacén que tenemos ahí, pues luego tenemos que traer toda la cruz aquí para montarla. No sabemos cómo se nos va a quedar, ¿eh? Ay, que se puede quedar bien como se puede quedar mal. Mira, aquí tenemos el brillo, donde se da también el brillo. La cola. La silicona, que esto también se adelanta mucho con la silicona. Es un buen invento. Llevamos unos años que esto viene muy bien. La silicona va muy bien. ¿No, Cati? No hay más que preguntarle al cirujano de Mickey Rourke. ¿Y cuánto tiempo te pasas con purpurina? ¿Cuánto tiempo pasas con purpurina al año? ¿La purpurina? Lo tenemos en la cama, mi tía. Bueno, esto es que se mete en todos sitios la purpurina. Yo en mi casa, en todos sitios. Si hasta en la comida va la purpurina. Vaya que sí. Porque tiene las manos llenas. Es aguda y no puede ser. Vamos a hablar de la purpurina o, como se dice aquí, pupulina. La pupulina es invasiva. La pupulina tú no te das cuenta y de pronto estás llena de pupulina, la cara, las manos, la ropa, la cama, el marido. Una no sabe si se está acostando con un hombre o con un gusiluz. ¿Me podéis enseñar el de un almacén, el trabajo que lleváis ya hecho? No, claro. Eso, bueno, un poquito. Eso no se puede enseñar. Eso no se puede enseñar. No mucho. Poquita cosa. Un secreto del pueblo. ¿Se puede ver? No se puede ver. Bueno, Katy 1 decía, sí se puede ver. Katy 2 dijo, no se puede ver. Y Katy 1 dijo, no se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. Es un secreto del pueblo. Un secreto inexpugnable. Un secreto absoluto. Porque esto es secreto hasta que llegue la fiesta de la cruz. No me lo vais a contar, ¿no? No, no, no. No te lo contamos. No insisto. Y mira, y mira que te estamos enseñando esto. De más, te estamos enseñando de más, ¿eh? Venga, va, enseñadme la cruz. Que no te lo vamos a enseñar, ¿eh? No insista porque no te lo podemos enseñar. Lo sentimos en el alma, pero que enseñártelo a nosotros. No, no puede ser. Porque es un secreto. ¿Se puede ver? No se puede ver. No se puede ver, no se puede ver. ¿Aceptáis un soborno? No, que no, que no, que no. Que no, que no puede ser. Que no, que esto es secreto, ¿no? Tú no insiste porque no te lo vamos a enseñar. Y si os ofrezco mil yogures vacíos. Si vais a otras cruzas tampoco lo van a enseñar, ¿eh? Pues lo voy a intentar. Mira, si luego cogís, ¿lo vas a intentar que vais a otras cruzas? Voy a intentarlo, a ver si me enseñan. Pero nuestro secreto no te lo decimos. Que nosotros no lo vamos a enseñar, ¿eh? Pues nada, viendo que sois tan herméticas, no te lo vamos a enseñar. Voy a ver si soy capaz de espiar a otras cruceras, ¿vale? Venga. Muchas gracias. Yo venía a descubrir un pueblo y las catis me han propuesto un reto. Y vaya reto. Espero no darme de cruces con él. Así que ojos abiertos y atención. Porque cualquier puerta abierta es una oportunidad. Bueno, vamos a ver aquí. Hola. Hola. ¿Qué hacéis? Pues nada, aquí he tenido. Eva. Ah, Juan Eloy, encantado. Igualmente. Hola. Mira, un amigo mío, amigo Carlos. Mucho gusto. ¿Qué, Carlos? ¿Cómo está Eva? Muy bien. Joder. Aquí, ¿qué hacéis? ¿Tableros? No, ha sido mueblecitos, mueblecitos de armario, para armarios empotrados, de cordera, de todo un poquito. ¿Qué sois carpinteros? Claro. Es el único carpintero que hay en España que tiene todos los dedos. Tenemos todos los dedos, no nos hemos cortado ninguno todavía. 40 años cortando la sierra y tiene todos los dedos. Hay un pueblo de al lado que el pobrecito estaba alba lleno y levantó la mano y dice, dame nueve cervezas para los que trabajamos en la Sierra. ¿Esto qué es? Esto es un... Un matadero. Esto ha sido un matadero industrial, matadero industrial del pueblo. Claro, eso me parecía. Un matadero. Esto lleva hecho, pues, 57 años. Lleva hecho esto. Ah, sí. Lo mismo que lleva sin pintarse. ¿Por qué no me lo mezclas? Mira el montón de garrafas que hay y todas están vacías. Porque cuando la cerveza se pone caliente se ve el disorbente. Que le gusta. ¿Es siempre así, desde por la mañana, todo el día? No, 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 no. Y más. Bueno, Eloy, todavía tienes todos los dedos de la mano. Me alegro porque son 10, que son aproximadamente los chistes que tu amigo Carlos cuenta por minuto. Hubo un momento, Carlos, te prometo, que dije, este tío es capaz de decirme que tiene un perro y se llama Mis Tetas. Hay dos cosas por las que se separa la gente. Una es por la pintura y otra es por el Ikea. Sí, 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 es verdad, es verdad. Compré yo un ventilador en el Ikea. ¿Qué pasó? Madre mía, tengo 8 o 7 grandes del catálogo para montarlo. Mi casa, empecé a montarlo a las 3 de la tarde, 5 y media de la mañana. Un pie aquí, dos tornillos ahí, ahora me falta el tornillo 48 en la línea 4, buscas tornillos. Bueno, comprando en el Ikea, para salir del Ikea tuve que encender un cigarro, para que me echaran los de seguridad. ¿Vosotros desde cuándo os conocéis? Hace ya por lo menos 30 años, nosotros. Sí, muchos años. Muy bien, muy bien. Claro, lo que sigo con el 37, sí, muy bien, sí. Vaya dos patas para un banco que estáis hechos. Os conocéis desde hace 30 años y yo me he permitido el hacer un cálculo. Si Carlos, pongamos, tirando por lo bajo, que cuenta 8 chistes por minuto, al cabo del día salen aproximadamente 1.000. En 30 años son 12 millones y medio de chistes. Obélix se cayó en la marmita de la poción mágica cuando era pequeño y tú te tragaste todas las casetes de chistes de todas las gasolineras de España. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola. Hola amor, aquí jugando un poquito con la peque, aprovechando el solecito. ¿Tú cómo te llamas? Marisa. Marisa, yo soy Eva. Encantada. ¿Qué? Uy, amor. Vaya pelo que tienes, vaya pelo que tienes, guay, ¿no? ¿Eh? ¿Tú sabes que tienes el pelo naranja? Mire, creo que sí. Sí, bueno, ¿tú también? Yo también, claro. Ella salió así porque yo soy pelirroja, supongo. Vaya cachotío, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes? Pues un año y dos meses. Pero no es la más pequeña de las pelirrojas, ¿eh? ¿No? Hay otra más pequeña, en la quinta. ¿Pero hay muchos en el pueblo? Hombre, a proporción, somos un pequeño pueblo y a proporción sí que estamos bastantes. ¡Ah! Somos bastantes pelirrojas, un 10% dicen así, yo creo que es demasiado, pero... Ostras, un 10% es un montón, ¿no? Es mucho, sí. Hola, buenas noches. Me contaste que en el pueblo aproximadamente el 10% de la población es pelirrojo, que eso es un montón. O sea, vamos, ¿se hace una vez alguna fiesta en la plaza? Os juntáis todos los pelirrojos y eso desde el espacio. Una foto parecería que han tirado un tráiler de mandarinas. Pero ¿y eso? Es que a lo mejor en la antigüedad viene un vikingo. Pues no sé, hay varias teorías. Una de ellas es esa que tú dices, así parecida. Y luego la otra teoría, que es la de Guasa, o puede ser la verdadera, es la de que había un cura aquí pelirrojo. ¡Oh! Y que tuvo ciertos afer con la gente de aquí del pueblo, con las señoras y... O sea, que aquí cuando un pelirrojo reza al Padre Nuestro es literal, ¿no? ¿El Padre es pelirrojo también? No, no, yo soy mamá soltera. ¿Ah? Sí, la he tenido yo solita por inseminación. Vaya. He querido ser mamá soltera por decisión propia. ¡Guau, qué valiente! Enhorabuena. Pues sí, muchísimas gracias. Porque vamos, ser madre es difícil hasta en las mejores circunstancias, pero sola. La verdad es que lo he pasado mal. ¿Sí? Porque han sido tres años intentando ser madre. Me quedé embarazada fácil, pero he sufrido un aborto. Cosa que le pasa también a muchas mujeres en procesos naturales. Claro. Pero claro, así volverte a quedar embarazada, luego cuesta más otra vez. Pero bueno, es un proceso largo, complicado, pero bueno, aquí está. ¿Qué le dirías a las mujeres que quieren intentarlo? Yo las animo. Evidentemente, si su deseo es ser madre, que lo intente a toda costa. Que no habiendo problemas, antes o después, se consigue. Hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Y no desistir, no abandonar. ¿Y el día del parto? El día del parto, la verdad es que fue muy bonito. Porque claro, recuerdo que escuché cuando la sacaron. ¡Ay, que es como la madre! ¡Qué pelirroja! Yo no me lo creía. No me lo creía. Pero yo estaba nerviosa porque no la escuchaba. Yo lo único que quería escuchar es su llanto. Y ya la escuché llorar y ya me emocioné muchísimo, ya me quedé tranquila. Pero claro, luego me la trajeron las enfermeras rápidamente para ponérmela conmigo. Y ya digo, vamos, felicidad total, felicidad total. Un momento, vamos, indescriptible. Solamente hay que vivirlo para saberlo. Porque es que niña pelirroja, sanita, o sea, muy contenta la verdad. Es lo mejor que me ha podido pasar. ¿Sí? Ahora mismo sí, vamos, lo tengo clarísimo. Mira que lo pasa mal. Pero bueno, ahora ya, disfrutando de mi peque. Es muy importante que todo el mundo sepa la valentía de Marisa y lo difícil que es pasar por todo ese proceso estando sola. Y llegó un momento precioso en la vida de toda madre, que es el día del nacimiento de tu hija. El día del parto es el único en el que el dolor significa que viene algo bueno y el único en el que un llanto te da toda la alegría de tu vida. La vida es un camino lleno de rosas que a veces te alegran el día y otras te pinchan con sus espinas. Marisa lo sabe bien, por eso nunca ha dejado de andar. Decidida y adelante. Su recompensa es su sueño. Una hija maravillosa. Un señor ahí, en el huerto. Vamos al viaje. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está aquí en el huerto? Aquí labrando para la tierra de los melonares y sandías y tomateras y de todo. ¿Y de todo? ¿Cómo te llamas? Francisco. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Tú de la tierra sacas melones y sandías, pero de los árboles sacas fantasías. Este hombre juega a ser dios con la naturaleza. Setenta y tantos árboles. ¿Setenta y tantos árboles? Esto es un membrillo injertado. No lo veo todos los injertos. ¿Pero dónde se ve el injerto? ¿Dónde se ve? El injerto aquí, no veo dónde está la pega. Ah, vale. Abajo, si huele, esto es membrillo. Pues están los injertos en un membrillo. Y esto es manzano. Pero manzano da esas blancas. ¿Pero y el membrillo y el manzano se pueden hacer juntos? Claro, tiene que hacer pipa con pipa y hueso con hueso. Y este es un manzano. ¿No lo ves aquí las flores de manzana? Y luego estos ya son peras, ¿ves? Peras de otras clases. Te darás cuenta que el manzano tiene que ser pipa con pipa. Todas las esas. Este hombre hace patchwork con los árboles. Es el doctor Frankenstein de la fruta. Es el doctor Frutenstein. Pero ojo, que un injerto no se puede hacer de cualquier manera, ¿eh? Tiene que ser hueso con hueso, pipa con pipa. Hueso con pipa, ¿no? Pipa con hueso, ¿no? Hueso con hueso, pipa con pipa. Hueso con hueso, pipa con pipa. Hueso con hueso, pipa con pipa. Esto te lo pilla Giorgidán y se hace un hitazo del verano y se forra. ¿Pero y cuándo se para de injertar? ¿Cuándo decides, voy a ponerle otro? No, siempre cuando llega medio la hora. Porque si no, si están ya movidos, no salen. ¿Tú me comprendes? No mucho. No, claro. Si están ya como este, este no agarra mucho. Ese no agarra. ¿Cómo eres, eh, Francisco? Tú te pones a hablar de injertos y no es que hablen mucho, es que callas poco. Tú ves este, mira, ahí te has dado las cuentas. Pero, Francisco, Francisco, cada... Este también es otro injerto, ves, este. ¿Este es otro distinto? Ese es distinto, claro, de un... ¿Una cosa, Francisco? Este, mira, esto, mira, para que veas. Pero, Francisco, no, bueno, y ahora, vamos, a ver, a ver, esto para allá, esto para acá. Me acabo de preguntarte cosas, Francisco, por el saber, por el conocimiento del ser humano. Pero, pero, no puedo hablar, no puedo hablar. Francisco, ¿te das cuenta? Todo insertado aquí, abierto. Un injerto es rajar y entonces le metes la esa. La chupa un poquito esto, quita eso y entonces la metes aquí y entonces le pones la cintillante o la goma. Me quedó clarísimo, Francisco, de verdad te lo digo. Chico. ¿Qué quieres? Me quedo pipa con pipa. Pipa con pipa. Hueso con hueso. Hueso con hueso. Con eso marcho. Y luego, que no se, que no injertas nunca el hueso duro que la almendra, por ejemplo, en un melogotón, porque no te va a salir. O un ciruelo. Vale, pues nada. Y este, mira lo que tiene, este que va a llegar. Todo esto que tiene la goma, además se ve que son toparches. Pues nada, ya... Y esto, pues, lo que yo tengo es ecológico. Sí. Mira, esto. No había manera. Lo conseguí, finalmente, pero tengo que decirte que eres el maestro del injerto y que eres todo un profesional yéndote por las ramas. Muchas gracias, Francisco. Estamos en todo el medio de la Sierra Morena. En el centro exacto, en el Valle de los Pedroches, que no es un valle, porque no hay río, es un altiplano. Y si fuéramos para allá estaríamos en Córdoba, para allá a Mérida, en aquella dirección Ciudad Real. Y allí, ese pueblito pequeño, 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 con aquella torre, es añora. Vuelvo al pueblo y vuelvo al reto. Pero por más que mire por todos lados, de las cruces nada de nada. Y allí, ese pueblito pequeño, que no hay río, que no hay río, que no hay río, que no hay río. Pues bien, bien. Este libro es de cómo se acabó la guerra de aquí. Ah. Porque nombra a Franco y nombra a todo eso y, en fin, que está muy bien. ¿Tú llevas leyendo toda la vida? Yo no, 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 no. Yo toda la vida no. ¿No? Empecé a leer desde que te... a los 75 años. ¿Y antes? Antes nada. No lo había cogido en un libro en mi vida. Muy buenas noches, Petra. Muy buenas noches. Porque nosotros vamos con el colegio de los niños. Ah, vale. Vamos, sí, sí. Y yo no falto ni un día. Ni un día falto. Me pasa lo mismo que con el gimnasio y con todo lo que me ha apuntado. ¿Al gimnasio? ¿Al gimnasio también vas, Petra? Va a mostrarse mañana. La invito y viene. ¡Oh, mira! Que mañana vamos. Yo antes no me podía apuntar. Y ahora, mira. No me podía apuntar los zapatos. Y ahora, si en el momento que sacamos esto, pues hacemos. Pues bien hecho. Yo es que no he ido al gimnasio jamás, nunca. Lo que tiene es que el médico que tenemos aquí, pues me mandó. Pues se me puso en esa operación bikini. ¿Operación bikini? Petra, a ti que te pongan en operación bikini, en operación lectura, en operación triunfo. Porque tú eres para triunfar. Haces de todo, de todo. Bueno, de todo no. Bicicleta no. Pues lo único que no me puedo subir es en las bicicletas. Porque las bicicletas son muy hartas y yo las piernas, como las tengo más bien cortas, pues no me da la vuelta. Que no llegas a los pedales. Petra, tú has probado a bajar el sillín. Pues mira, Petra, yo, como unas piernas más largas no te puedo regalar. Te voy a regalar una bicicleta a la que yo creo que sí vas a llegar. Un momento, por favor. Y pásatela, por favor. Pues nada, Petra, yo te dejo aquí que te acabes la novela. Pues sí. Que ya te queda poquito. Y mañana, pues eso, que te invito a que vas a dar gimnasio con nosotros. Creí que me lo habías dicho en broma, ¿me lo dices en serio? ¿En serio? Venga, un beso, cariño. Hasta luego, cariño. Petra también guarda un secreto. El de la eterna juventud. Estoy segura de que en Añora todos comparten sus secretos. Y se los van pasando de generación en generación. Al atardecer, voy por una calle y en un portal veo a un señor liado con una escalera. Hola. Hola, buena. ¿Qué haces? Por aquí traigo una escalera que no hace falta para la construcción de la cruz. ¿La cruz? Ah, vale. Digo, ya está. Ahora me hago la tonta. Disimulo. Y que me la enseñe. Bueno, yo soy Eva. Yo, Paco, encantada. Paco, encantada. Pues enséñamela, ¿no? No, no, no puede ser, no puede ser. No podéis grabar nada. Es todo secreto. ¿Por qué? Hasta el día 4, que sea el día de la cruz, abran las puertas por la tarde, no se puede ver absolutamente nada. Solamente los participantes en la cruz. Nuestras madres, nadie, nadie puede ver nada. Es todo absoluto secreto, sí. ¿Y entonces no se puede ver? No, no, no puede ser. ¿Pero ni puedo echar yo así? No, 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 no. Ay, Arradita. No, no, pero que no, que es muy secreto. Ay, Paco, es un secreto. ¡Ya estamos con los misterios! ¿Qué os pasa en este pueblo? Pero que no se lo digo a nadie, yo. No, pero no, no, fío. Un poquito, un poquito. No, que no, que luego me riñe el resto de componentes. Que no, que no, que no. Un poquito solo, que no. Que no se lo voy a decir a nadie. Que no, que no, Eva, que no, que no puede ser, que no puede ser. No, no, que no. Que no, que no. Que no, que no y que no. Que no. ¿Cómo sois con los secretos? Aquí viene a interrogaros un guardia civil y se va desesperado. Que no, Eva, que no, que me cambie bien, pero que no. Hace un vistazo, con un ojo solo. No es que, ¿y tú no? Uy, te ha cerrado la puerta. Se ha trancado, vaya, por Dios. De verdad. Tú haces nada, ¿no? Entiéndeme, entiéndeme. Y te puedo enseñar algún adorno de otro año, pero alguno que tenemos ahí guardado para luego decorar la casa. Venga, pues enséñame algún adorno de algún otro año. No miro, no miro, no miro. Venga, voy a bajar así. Eso, eso, eso. Esto nada. Tengo la puerta abierta. Tuve que mirar. Mire. No he mirado, no he mirado, no he mirado, no he mirado. Ahora he mirado un poco. Ahora sí. Paco, yo tengo mucho reojo. Debió ser la fuerza gravitatoria de la córnea que me hizo. No pude, no pude resistirlo. Es muy bonito. Sí, sí, lo he hecho. Ahora, yo tengo ahora una información que, claro, si la cuento... No, 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 no. Puedes ir a otras cruces y contarle. No, no, no. Eso no... Claro, imagínate que... Claro. Claro, porque el elemento sorpresa es fundamental. Voy a contarlo. Lo voy a contar. Lo voy a contar. Sí, ¿queréis que os cuente el secreto de la cruz? ¿De Paco? ¿No? ¿Sí? Estoy pensando... Estoy pensando que no, porque con tantas cruces que hay en el pueblo, lo mismo nos da por crucificar gente. Así que... Nos guardamos el secreto. Poco y de reojo, pero he descubierto el secreto de las cruces de Añora. Y tengo que deciros que son espectaculares. Aunque seguro que Añora esconde mucho más. Por la mañana me acuerdo de que Petra me había dicho que habíamos quedado en el gimnasio. Y para allá que me voy. Ah, mira, estoy en el pabellón deportivo. Vamos a ver si encontramos a las mujeres gimnasas. Llego al pabellón deportivo y me veo a Petra con sus amigas en acción. Uy, aquí están todas. Hola. Hola. Hola, Petra. Hola. Hola, papá. Hola. ¿Cómo te conozco? ¿Cómo estás, cariño? Muy bien. ¿Y vosotros coméis paso la noche? ¿Qué hacéis con los palos? Me dais un poco de miedo, ¿eh? No me acerques. No me acerco demasiado. Porque somos muy brutas, ¿eh? Cuando nos liamos a la fe. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Isabel. Oye, escúchame una cosa, Isabel. Dime. Pero lo tuyo es palo de escoba, ¿de verdad? Yo es palo de escoba, de fregona y de todo lo que me echen. ¿Tú tienes agujetas luego por las mañanas? Yo no tengo agujetas. Llevo muchos años haciendo esto y agujetas no tengo. ¿Muchos años? Tengo 84 y voy a cumplir 85 años. ¿Y cómo se lleva eso? Uy, de maravilla, hija. De maravilla voy a bailar, voy a la escuela, voy a todo. Isabel, ¿tú qué echas de menos de la juventud? Pues mira, echas menos de la juventud. Pues yo qué sé, hacerle el amor, que ya no lo hago. No me digas. O sea que hay mucho amor, pero de hacerle el amor... Amor, amor, sí, pero luego de hacerlo ya es distinto. Ya son sopitas y buen vino, es a mí. Muy buenas noches, Isabel. Ojo, porque ella dice que ahora son todos sopitas y buen vino, pero me da la impresión de que lo que Isabel quiere... es remover el potaje. ¿Es usted su marido? Hola. ¿Vosotros qué erais, más de Sábado Sabadete o de Altuntún, aquí te pillo, aquí te mato? Enhorabuena, señor. Tengo que decirte que tienes la única mujer del pueblo que no guarda secreto, lo cuenta todo. Mira, todo granito y cal, granito y cal, granito y cal. Todos son sillares de granito, que es la arquitectura típica noriega, pero también de todo el Valle de los Pedroches. Pero aquí en Añora es donde está más conservado. Todo el pueblo está lleno de fachadas de tiras. Luego, más tarde, voy caminando por una callecita y veo un escaparate, una tienda... ¡Oh! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, trabajando un ratito. Mira qué bien. Eva. Yo, Pilar. Mucho gusto, Pilar. Encantada. ¿Qué, aquí trabajando? Aquí trabajando, echando un poquito de... unas horitas aquí. ¿Unas horitas? A ver si engañamos a alguien. De eso se trata. ¿Estás tu tienda? Esta es mi tienda. Este es el corte inglés de Añora. Ah, sí, es el corte inglés. Sí, eso le dicen. ¿Por qué? Como ya tengo casi de todo, pues le pusimos el corte inglés. Es verdad que tienes casi de todo. Pequeñita, pero vamos. Tienes mucho de todo, lo tienes... Petado. Petado, petado. No lo iba a decir yo. Lo tienes petado. Es un Tetris. Eso está más relleno que el pantalón de un torero. Vendes de todo. Limpieza, material escolar, cosas cachivaches, cosas útiles, cosas que... No... Ahí hay de todo. Bueno, no sé si hay. Te aconsejo muchísimo que no te quedes nunca sin pupulina. ¿Qué es lo que más vendes? Pues limpieza, vendo bastante. Material escolar también. ¿Y qué es lo más raro que tienes en la tienda? ¿Más raro? Pues yo. Lo más raro yo, pero no me vendo. Ahí va. Tú no estás en venta. Ya me vendí. Yo ya me vendí. ¿Cómo que te vendiste? Porque ya no... Ah, que estás ya... Formalizada, casada, con dos niñas, ya no... Ya nada, ya. ¿Contenta o te desvenderías? No, no, bien, bien, muy bien. ¿Sí? Alguna vez le tengo que dar con el látigo, pero no... ¿Vendes látigos aquí también? También. Tú con el látigo, Pili... Paco, a ti se te acerca Pili con el látigo, ahí a la puerta que no está cerrada, y le dices, pasa, 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 mira, mira, echa fotos, echa fotos si quieres, cuelgadas en Facebook. ¿Son gastones aquí en Eñora? Sí, vamos, a mí no me va mal, ¿eh? ¿Estás contenta? Estoy contenta, además esto no lo cierro yo, vamos. Es mi vida, esto es mi vida. Yo en mi casa todos los días no me podría estar. Porque la verdad es que me anima mucho esto. He pasado en casa cosas un poquillo gordas, durillas, y esto me ha dado una vida genial. ¿Qué te ha pasado? Pues mi madre murió hace dos años, un accidente en casa, y bueno, cosas chascos familiares, ¿no?, que te vienen en la vida, y esto me ha aportado ayuda a tela. ¿La echas de menos? Uf, mucho. ¿Sí? Mucho, mucho, porque eran mis pies y mis manos. Ostras, tanto. Sí, vivíamos casi juntas, ella abajo y yo arriba, y estábamos siempre juntas, o sea que... Pero bueno, la vida. ¿Qué le dirías si pudieras a tu madre? Uf, ¿qué le diría? Pues no sé. Ahora mismo le digo de todo, ¿eh? La tengo todos los días en mente y todos los días... ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que ella te está viendo ahora? Uf, no sé. Algunas veces pienso que sí, otros días yo que sé. Es muy difícil. ¿Te gusta pensar que sí? Me gusta pensar que sí, ¿eh? A mí me hace que me da fuerza también. Pienso en ella y digo, esto tengo yo que salir para adelante y salgo, ¿sabes? Pero en fin, no sé cómo explicarte. Pero bueno, es lo que hay, la vida. Pilar, yo creo que si por un agujerito esta noche tu madre nos está viendo, estoy casi completamente segura de que estaría muy orgullosa de ti, de tu generosidad, de tu alegría, de tu simpatía y de que eres una mujer, hasta sin látigo, imponente. A veces, las personas que queremos se van, pero siempre nos dejan su huella. Un recuerdo que nos ayuda a tirar hacia adelante, sin olvidar lo que nos enseñaron. Pili tiene la fuerza suficiente como para no desfallecer nunca y acabar dejando su propia huella en Añora. ¡Ay, mira, hay un señor aquí! ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Qué haces Miguel? Pues tenía la tarde libre y como estamos en primavera, pues he aprovechado para buscar, vamos, estoy intentando buscar gurumelos. ¿Gurumelos? Gurumelos. Es una seta muy típica de Huelva, pero que poco a poco se está introduciendo aquí en el Valle de los Pedroches. Oye, ¿me puedo apuntar? Sí, vente conmigo. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, yo creo que vas a disfrutar. Es un, vamos, una afición que engancha. Vamos a verlo. Venga. ¿Cómo son? El gurumelo, pues es una seta, es una manita y está en su fase juvenil, está enterrada de bajo tierra. Sí. Que entonces se extrae con este pincho y luego ya en su fase adulta ya sale forma de seta con su sombrero, con su pie, pero cuando tiene de verdad calidad es cuando está cerrada en forma de patata o de huevo. Miguel, muy buenas noches. El gurumelo, yo de toda la vida había pensado que era el enemigo de los pitufos. Pero no, resulta que es una seta que sale, bueno, que no sale, que crece ahí bajo tierra. ¿Qué listos son los gurumelos? ¿Qué listos son los gurumelos? La única manera de librarse de la pupulina, es esta vez. ¿Y tú cómo lo ves entonces si está bajo tierra? De bajo tierra pues ves una grieta, una grieta, se levanta un montículo y entonces sabes en forma de estrella, pincha y normalmente pues ahí está ahí. ¿Qué listos secretos? No reveláis ni las fotos, no reveláis nada. Vosotros sois un pueblo o sois una sucursal de la CIA, ¿qué sois? Bueno, pues vamos a ver si vemos algún gurumelo. A ver si vemos algún gurumelo. Vamos a ir por esta zona que hay por ahí que yo creo que está sin arazo. Pues vamos a ver. Y luego hay una zona que los haya por aquí, esos tarados, y ahí no los vamos a encontrar. Fárate que a ver, que voy a ver. ¿Estás avistando, Miguel? Sí, estoy viendo a qué terreno está. Voy a ver dónde estaba esta zona. Yo pensé, esto se me va a dar de vicio, porque son exactamente los mismos movimientos que yo hago cuando he aparcado en un parking y no encuentro el coche. ¿Qué buscas? Buscando, viendo el terreno que no ha sido arado. Pues ahí, mira, aquí han cogido uno. Ajá. Mira el resto, ¿ves? Pero aquí ya hemos llegado tarde, ¿ves? Aquí han cogido uno, hemos llegado tarde. Gurumelos interruptos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Allí hay o así estos chocujeros que son buenos, allí es donde más hay. ¿Y por qué no hemos ido ahí desde el principio, Miguel? ¿Está complicado soy yo, Miguel? No, es un montículo, es una grieta y... Sí, sí, pero tú dices una grieta... Nada, no vemos ninguna. Una grieta. No veo grieta, no veo montículo. No, la verdad creo que era aquí, mira, a ver si, mira, aquí hay... Ojo, cuidado. Y de repente, detrás de un árbol, hay una grieta, escarbamos con el pincho. Aquí, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, está haciendo, por ahí, bordeando, ahí. ¡Oh! A ver cómo hay uno. ¡Oh! ¡Oh, mi primer gurumelo! Míralo, ahí está. Míralo. Siempre hay que olerlo. Ahora, huele, huele a tierra mojada. Huele a tierra mojada. Y yo sí. ¿A qué va a oler? A coches nuevos, si está dentro de la tierra. Un abrazo, Miguel. Oye, me voy más contenta, ¿eh? No, enhorabuena. Muchas gracias. Me voy... ¿A dónde estamos? Pues... Ahí va a ser que en el campo se pierde uno, ¿sabes? Yo creo que el coche donde hemos entrado la entrada está por ahí. Yo creo que está por allí. Por allí me voy, ¿no? Sí, creo que sí. Venga. ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias! Y venga a andar por el campo. ¿Dónde estará el coche? ¿Sola? ¿Perdida? La próxima vez, Miguel, por favor, me das las coordenadas. Y no te preocupes. No te preocupes ni un poco, porque te voy a guardar el secreto. Vamos, que te guardo el secreto. Soy incapaz de encontrar el sitio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Qué poca luz da esto, ¿no? Bueno, no crea. ¿Cómo que no crea? Sí, es que no alumbra el sitio. Mira, fíjate la fachada. Ah, es verdad, la fachada está muy iluminada. Claro. Y el camino, pues, no tanto. Yo soy Eva, ¿cómo te llamas? Manuel. Manuel, muchísimo gusto. Encantado. Muy buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? La iluminación de aquí... Qué inquina le tienes a la iluminación, ¿eh? ¿Y tú que esto lo tienes muy observado porque vives cerca o qué? Sí, yo vivo ahí. Ah. Y sí, yo me dedico a esto para las noches, la astronomía, es mi pasión. Ah, ¿que te dedicas a la astronomía? Sí. Pensabas que me ibas a decir, me dedico a la electricidad o a... No, no sé, si fuera el estresista ya lo hubiera cambiado, ya lo hubiera cambiado, sí. Y claro, esto para la astronomía molesta. Mucho, sí. ¿Qué haces con el ordenador? Bueno, cosas de astronomía. ¿Cosas de astronomía? Sí. ¿Me explicarías tus cosas de astronomía? Claro que sí. ¿Ah, sí? Claro. Venga, pues vamos. Venga, estupendo. Tú me dices. Venga, aquí es mi casa. ¿Pasa? Venga. Venga. Vamos. Ah, mira, pero lo tienes en monta... Claro. O sea, ¿tú observas las estrellas todos los días? Casi todos los días, cuando está nublado no, Eva. Ya me imagino. Y si llueve tampoco. Vale. Pero así los días que hace bueno, pues aprovecho. ¿Y es tu profesión? No. Ah, ¿no? Yo soy empresario y me dedico a otra cosa. O sea, pero todo el estrellas que me produce la empresa durante el día, aquí se me va. ¿Sí? Claro. Yo con esto ya me evado, me voy a una galaxia por ahí y se me olvida todo. ¿Tú crees que hay vida en otros planetas? Bueno, yo creo que sí. ¿Sí? Vida no como tú y yo. Vale. Este tipo de vida, yo creo que este tipo de vida... Y extraterrestres verdes, de los de las películas tampoco, ¿no? Bueno, a lo mejor. A lo mejor son verdes y a lo mejor miden tres metros. No sé, fíjate, si nosotros hubiéramos tenido un poquito de menos gravedad, pues a lo mejor tú y yo midíamos tres metros. Si pudiéramos vivir en Júpiter... No, 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 era muy pequeñito. Vale, vale. La verdad es que contigo aprendí que hay un mundo exterior, un universo entero. ¿Os imagináis que llegan los aliens a... 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 a ñora y son pelirrojos? ¡Oh, el culo de astronauta! ¿Tú cómo te sientes como ser humano, o sea, con estos conocimientos? Bueno, conociendo todas estas cosas, los seres humanos somos muy estúpidos. Bueno, y egocéntricos, ¿no? Y sí, 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 y hacemos cosas que... Nos enredamos en cosas... Absurdas. Y no somos nadie. Y no disfrutamos de esto, de estas cosas, que podíamos disfrutarlas. Nos empeñamos en apagarlas. Les poníamos tantas luces que se apagan las estrellas. ¿Quieres ver la luna? Quiero ver la luna. ¿Me enseñas? Bueno. Creí que no me lo ibas a preguntar nunca. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hago? De momento, mirar. Mirar. Voy a poner el telescopio en esta acción. ¿Qué se llama? A ver, miración con seguridad. Vale. Alineación conseguida. Me va a llevar a la luna. Yo no he visto nunca la luna, nada más que desde abajo. Tiene un cutis que es un asco. Mírale el cutis. Voy a ver. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ay, pero es muy bonita! Tiene un cutis feo, pero es precioso. Tiene un cutis que sí. ¡Ostras! Cualquier cláter de esos, ¿sabes qué diámetro tiene? La idea. De aquí a Córdoba. 100 kilómetros, 150, 200 kilómetros, esos que estás viendo ahí. Nunca en mi vida me podía imaginar que pudiera haber algo así. ¿Lo habéis visto? Pues lo vais a ver. Ponme una luna ahí. Manuel, ver el cielo contigo es una manera fantástica para darme cuenta de la poca importancia que tenemos los seres humanos, de lo pequeñísimo que somos en la galaxia. Muchísimas gracias, Manuel, por abrirme las puertas del universo. Gracias. En Añora he viajado a la luna sin despegar los pies del suelo. Y aquí, mirando al cielo, me pregunto qué secretos habrá más allá. Ahora mismo solo sé que aquí nunca me sentiré como una marciana, porque me han tratado como a una estrella. Y que el secreto de Añora es que incluso antes de irte, ya la empiezas a añorar. ¡Qué bien me lo he pasado estos días con vosotros! Me habéis hecho sentir como en casa. Y ahora que he pasado 48 horas con vosotros, puedo decir que me siento vuestra paisana. Paisanos de Añora, sois muy buena gente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, las catis! Te estás hablando los secretos de la Cruz, ¿no? No, 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 no. Y además tiene purpurina aquí, ¿eh? Pues claro que la tengo. ¿Cómo la va a tener? ¡Míralo! ¿Esto qué es, Kiko? Todo es un almendro. Es hueso con hueso, ¿no? Y lo otro con lo otro. Y lo otro con lo otro. Que en talos y en talos no son iguales Pipa abajo Y hueso para arriba Paco, tú y yo Tenemos un secreto Vaya, vaya Esto no es secreto de Estado, es secreto del pueblo, secreto de añora Pipa con pipa Y hueso con hueso Y ya están ustedes cómodamente sentados Frente a sus televisores para ver su programa favorito Amigos, hubo un tiempo no muy lejano En el que los programas de televisión empezaban Con los espectadores Tirando desde sus ventanas y balcones Los televisores a la calle En una clara protesta por los espacios que vendrían Muchos años después Antes de que se os pase por la cabeza Hacer lo mismo Os invitamos a conocer a los artistas internacionales Que pasaron por aplausos